Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Ramesage Amigos, hoy tenemos nueva colección de Bravopacks del año 9 Pero antes, hola Flor Hola, que tal Hola Raiden Hola Gente, ya que la temporada ya ha comenzado, vamos a ver la nueva colección que tenemos Vale, por cierto, que habrá pasado con esos pequeños tickets que la gente había guardado Se habrán guardado para otra O sea, es decir, tendrán los tickets guardados para aquí Pero bueno, vamos Ay, ¿por qué he puesto esto así? Ah, bueno, a ver, vale, 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 entiendo, vale Han metido una colección, pero han metido un bundle, es que mierda Ah, vale, vale, lo entiendo, entiendo Vale, han metido esta, que ya la tengo Hay 150 elementos, vale, de los cuales tengo 33 Han metido esto, que esto, personalmente, esto me parece una basura Vale, o sea, que metan esto con una skin Que son las típicas skins que te meten en el juego de serie Porque esto Hostias, de hecho, cuando se filtraron hace unos días Porque se filtraron, obviamente Lo que me te digo, mira, lo siento mucho por los pobres diseñadores de R6 Porque haber estudiado tanto, haber hecho tantísimas cosas Y estar desperdiciando su talento con esto Siento mucha pena para ti, no me coño Y mira esto Tío, si es la típica skin de Caudu, tío Que te las tienes de serie Vale, es que no me merece ninguna ¿Y esto qué es? Pliegues infinitos Una puta carísima Vale, me voy a estar aquí Mordisco y tiburón Vale Pues ok, ¿no? Mordisco y tiburón Lo tenemos aquí a mi pana Bueno, no está mal hecha Mira, mira qué pedazo de cabeza se tiene en el sledge Está buena, pero prefiero el patito, eh ¿El patito? Hay patito, a ver ¿Esto qué es? No, el patito de Mashi Ah, mirada alpina Bueno, vale Pero esto, ¿cómo se desbloquea? Esto será Que, como estoy haciendo todo esto en directo Si desbloqueas abriendo O mejor dicho, consiguiendo en el battle pass De la temporada Te van a ir dando paquetes de... Paquetes bravos Vale Me imagino que te darán unos 20 Suelen ser unos 20 por temporada Para que en total en el año consigas unos 80 Si no estoy haciendo mal el cálculo Vale Aparte, tras finalizar el nivel 100 del pase Te dan un ticket Bueno, 100 del pase premium Vale, tienes que comprar el pase de batalla como tal Una vez que finalizas los 100 niveles Te dan un ticket Ese ticket lo puedes hacer Como veis por aquí ¿Veis que te pone un ticket? Pues eso es lo que te costaría Vale, este es nuevo, gente O sea, estos tres son nuevos De momento Muy futurista este, ¿no? Detectores invasivos ¿Este quién es? Es osa Wow, osa, sí Está guapa, ¿verdad? Está... Me gusta Sí, sí Está chulo Vale, también tenemos por aquí este Que es nuevo Fusión de cachivaches Este es para Brava Aquí lo vemos con delay Ah, perdón A ver, lo podéis inventar también vosotros Lo voy a ir uno a uno Vale, este es para... No, bueno, pero... Para mí muy Mad Max Habéis visto un solo Ese tipo de películas En plan muy mundo Pues apocalíptico Sí Uy, este guapo, ¿no? Morro de plata A ver Uy, qué guapa esto, ¿no? Uy El de Bach Este está guapo Morro de plata se llama Me gusta, me gusta Este está guapo, tío Este está guapo, ¿eh? Está hasta terminar el tema De los dientes por aquí Este está guapo Este va a ser De los que quiera desbloquear Si o si Lo demás Sin más Vale, este ya lo tengo De hecho esto es... Ah, bueno, es que ya te han metido La morralla, ¿no? Qué asqueroso, tío Qué asqueroso Están metidas por la morralla Ya, lo tengo todos porque... En fin Ah, este también es un nuevo Vale, este no Este no es nuevo Este es bastante antiguo Este era de un bundle O sea, que te han metido Hostia, qué feo, ¿no? Este era de un bundle El de Paco, ¿no? Bueno, igual te costaba 1200 Danza del León Este por la cara de Chino Bueno, está muy bien Estamos viendo ahora Murmillo legendario Ah, es que te han metido Lo de Terminal O sea, le han cambiado el título Pero estos son los de Las esquinas de Terminal ¿Vale? La típica de que son Negres con estos detallitos Así como hay un bronce Cobre y tal Eh, amigo No me la crees con la, ¿sabes? ¿Ves? Este igual Programa de Terminal Es que son las mismas Son las mismas Son las mismas Esta es la misma Es que me han metido Toda la morralla Qué barbaridad Míralo Esta no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada Solución virtual Sí, un virtual como una casa, vaya O sea, un terminal como una casa Son las mismas que antes Pasa que le cambian el nombre Ya está Se llama solución virtual Programa de Terminal También te iguales Skull Reign No han metido este tipo de skin Porque así Mucha morralla, ¿no? Vale, esto ya ni aparece Mirad No les llamamos ni a verlo Porque estos ya son los tipos Que, mirad Voice Edge, Steel Wave Estos son temporada absurdo Este por la cara Por si no se te ve lo suficiente Saddle Legacy La cara de Vigil Tenemos Neon Down Tenemos a Melusi Con esta que también tiene Neon Down Bueno, ha metido aquí un poco de morralla Y este de Saddle Legacy Por la cara en naranja De momento, excepcionante De ahí un par de quinchulas Pero sin más Maripil de tiburón Que es este Lo único que diferencia Que le han metido Ha sido Las telitas Estas en los brazos A Leslech Este de peli tiburón Una locura Una locura De malo, ¿no? Que barbaridad Insolación personalizada Bueno, este no está más lejos No está más lejos el de Lace Bueno A ver este Que es de aventurero galáctico Bueno Sin más Vamos un poco más rápido Yo creo Estética de amalgama Efectivamente una estética Pós apocalíptica y tal Depredador Calvanizado A ver este Este yo creo que va a estar guapo Pero no pega demasiado Bueno, a ver Sí El de Buck El uniforme de Buck No pega tanto para mí Ya Es decir, con la máscara Que sea tan guapa Que te han dado y tal No sé Como que el cuervo Me Sí, muy sin más Vale, este Esto voy a pasarlo Para adelante, gente Son todas iguales Bope, uniforme gris Es que ni carga tú No sé por qué me tarda en cargar Más que nada, pues lo tengo todo metido En el disco duro SSD O sea, tengo en un En un SD como tal Tengo todo en ultra Que igualmente esto me pasaba antes Antes de que lo puse en ultra O sea que no tiene sentido Vale, a ver las skins Oscuridad abisal Muy básica Encaje y acabado Muy básica Encaje y acabado Para pistola Bueno Con ese dadito así De rojito de la pistola Bueno El rayo subatómico Igual la elección de colores Para mí no me gusta Otra misma Mente para la osa Maravilla Le puedo hacer así Ah, le puedo dar así Maravilla de carriñero Vale Maravilla de carriñero Alcance ártico Esta, bueno Es blanca Me recuerdo He dicho mucho No sé si vosotros también Gente a las de Proliga Antigua Con esos colorines De hecho es como el mismo esquema Blanco, negro, dorado Y el Y el fibra de carbono Check También lo han dado Para la sección Para la sección automática Este Que este no lo tengo Madre mía Este Que esto es reciclada Del año cero Estos son los que se compraban gratis Vale Aquí ya empezamos Con los black eyes A ver los black eyes Bueno Tenemos este 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 revolver Es así O lo han cambiado Oja No recordaba Que tuviera el tambor Este así negro Voy a ser o si gente Esto de aquí No lo sé Es rarita Ah es verdad Es raro Si Vale Este no lo tengo Que es la R Vale Vale La FMG si que la tengo MP5 Vale Y esto ya son repetidas Si Uy que guapo es este Este si que es nuevo Este si que no estaba Actualmente El de lagones 6 Si El de lagones Esta seguro Para mi Para dejarme fijarme Porque yo creo Que lo tenia Ah si Si Dejame que te digo A ver se ve rarisimo Aquí eh Como un azul rarete Si Ah no Mira no Es raro Si tenés razón Tenía la idea De como que lo tenia Lo han metido en este En este Bueno este ya la estaba No se si lo llegaba Tenía alguna vez Este esta guay En las armas Si que son muy largas Esta muy guapo El hielo negro Porque te da Como ese Ese tono así negro Se ve por el medio Si no es como muy Muy normal Vale esto que es El de la ropa del león El de si Está guapo El del león Si Determinal Y estas son básicas Esto ya En borralla A ver los amuletos Que nos habrá puesto Me imagino que alguno de otro O no Si Vale este no lo tengo Aparece accesorio No tengo que raro Ah porque este es de bundle Oh bueno mira Han metido para los drones Vale bueno Este si me gusta Y de hecho este me gustaría Para ponerlo siempre Saben todos los drones El de mordisco carnívoro En la kinder drone Y luego la otra fragmentaria Bueno Han metido este Este que son nuevos Este Estra Jaime 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 Digo ya Bueno por la cara Te ha metido aquí Una pua de guitarra Un tamborcito Hay una batería Hay una baraca Y esto Bueno Osa Mayor De hecho es Osa Mayor Pero con la estética Del back Lo de Osa Bueno De general O igual se llama Osa Mayor Por la Osa Mayor Y no por osas como tal Sí, seguramente por las dos más Bueno, pues gente, esto ha sido la colección Personalmente, vosotros Notas, ¿qué daríais? En esta colección No me llama la atención nada A lo sumo Aún que trobo la cae, pero quitando Eso y el de back A ver, es una colección que son Digamos, cosas gratis ¿Vale? Que te la dan por tener los Bravo Packs O tener el Battle Pass, te van a dar 20 por temporada Lo malo es que ha metido mucha morralla, tío Muchas cosas básicas del juego, te las he metido aquí como algo súper ¿Sabes? Es una pena, ¿verdad? Es una pena, encima exactamente como la legendaria Que esta no te va a tocar en la vida Se supone que tendría que ser exclusivo O algo así, como que eso me manda la atención Sí, no sé, sí, luego por ejemplo te han metido esta Que esto era, de hecho este se supone que lo tengo Claro, porque esto es una skin de Esto que era de temporada Si, es una skin de temporada Y han hecho ahora los muy malajes Vamos a decir, así, han hecho ahora un accesorio Y te lo ponen aparte Es que eso hubi no se hace, la verdad O sea, eso no se hace O sea, yo me compré en su momento esta Pues me la gratis, cojones Que me la compré en su momento ¿Sabes? Que además me lo pone aquí, en propiedad O sea Y además de cuando es esto ¿De qué temporada es esta? Hace de OSA, no lo sé La verdad Pero bueno, gente Yo a mi nota Poca ley Se me gustan un par de cosas Y quitando esto Una más, si acaso Pero bueno Sin más, la verdad Sin más ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo